Esta canción va dedicada para todo ese maravilloso país llamado Perú, porque me apoyan mucho. Y le mando un abrazo fuerte para todo el país y para mi buen amigo el capitán Eric Requis Pastrana, porque él y todo su país y toda su gente me han dado mucho apoyo. Muchas gracias y sigan en contacto Rock'n'Roll. Gracias. 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 Gracias.